Chachacha A la prieta hay que darle cariño A la blanca un tremendo apretón A la rubia hay que darle un besito Pero todas bailan el vacilo Vacilo, que rico vacilo Chachacha, que rico chachacha Vacilo, que rico vacilo Chachacha, que rico chachacha Una tiene una cara bonita Otra tiene un nariz de ratón Las hay gordas también delgaditas Pero todas bailan el vacilo Vacilo, que rico vacilo Chachacha, que rico chachacha Vacilo, que rico vacilo Chachacha, que rico chachacha Que lindo bailan las muchachitas Las suaves notas del vacilo Que chachacha, vacilo, que rico vacilo ¡Esta! ¡Arcule, arcule! ¡Oye! ¡Venga! ¡Toma de caracol! ¡Basta, negrito! ¡Esta! ¡Basta, negrito! ¡Venga! ¡Basta, negrito! 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 Otra agua ... ¡Gracias! ¡Gracias! Salsa buena, salsa rica, salsa rica, y dice que, 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 y dice que Una nota, otra nota, otra nota, única La linda, mío y salcera ¡HOLVER! ¡HOLVER! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Otra, me de rico! Vacilo, cha cha cha, qué rico, cha 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 Vacilo, qué rico, vacilo Cha cha cha, que rico cha 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 Vacilo, que rico vacilo Cha cha cha, que rico cha 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 Vacilo, que rico vacilo Cha cha cha, que rico cha 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 Cha, cha, cha Cha, cha, cha And everybody's watching her But she's looking at you Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baby, listen to what you came for Baby, it's just our attention for Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!